Por desgracia, los vehículos 100% eléctricos todavía cuentan con un precio muy elevado en el mercado. Una forma asequible de poder hacerse con una unidad o varias, si eres una empresa y necesitas gestionar una flota, es mediante el renting. El alquiler de vehículos a largo plazo es una opción especialmente atractiva cuando hablamos de vehículos de cero emisiones, porque gracias a esta fórmula es posible dar el salto al coche eléctrico con mayores garantías. El renting de vehículos eléctricos está funcionando especialmente bien en nuestro país. Así lo demuestran las cifras de 2019, año en el que se matricularon un 47% más de coches eléctricos puros e híbridos enchufables. En primer lugar, esta fórmula de alquiler nos permite experimentar, ya si somos una empresa, podemos empezar electrificando una parte de la flota para ver si este tipo de movilidad se encaja o no con nuestras necesidades. Si al final del contrato no se han cumplido las expectativas, o si por el contrario se han superado, se puede aumentar o disminuir el porcentaje de electrificación o incluso cambiar a modelos con mejor potencia y autonomía. Un renting flexible de vehículos eléctricos en los tiempos de crisis en los que nos encontramos podría ser una solución para muchas empresas, ya que no necesitarían invertir ni un euro en ellos y dispondrían de la flexibilidad necesaria para cancelar el contrato en cualquier momento.